De esta forma queda aprobado el proyecto en general y en particular, se convierte en ley, lo vamos a comunicar al Poder Ejecutivo. La Legislatura Provincial aprobó el radio con el nuevo ejido de Españaderos. Esto que nos permitió seguir avanzando en nuestro parque industrial. ¿Por qué es tan importante para nosotros, para la comunidad de Españaderos? Porque genera nuevas oportunidades de empleo y que más empresas puedan venir a radicarse aquí, a este parque industrial. Hoy podemos decir que a partir de este vértice incorporamos 600 hectáreas a nuestro ejido municipal. Lo que incluye la Escuela de Donasal, que es una escuela rural, que le va a traer muchas mejoras y beneficios en cuanto a los servicios que podemos ir incorporando a esta región. La ampliación del ejido municipal, que significaron más de 8.900 hectáreas, que hoy tiene de Españaderos, nos permitió trabajar en normativas para la protección de nuestro recurso hídrico, nuestro río y también de la flora nativa. Bueno, nos encontramos en Playa Grande, el rincón natural de la localidad de Marul, que se encuentra a 12 kilómetros del casco urbano original. Con la aprobación de la ley que amplía nuestro ejido urbano, se incorpora como una isla, cual nos trajo múltiples beneficios, porque en primera instancia nos permitió legislar sobre este rincón, que estaba desprotegido, nos permite conservarlo como queríamos, naturalmente, y poder proyectar el desarrollo turístico de manera amigable con el ambiente. Nos permitió también, el año pasado, empezar a desarrollar un loteo, que es el loteo más grande de la historia de Marul, con 145 lotes, que van a estar a disposición de toda la comunidad.